Una extensión del aula y una importante ayuda didáctica de los profesores y estudiantes. Eso es la unidad de audiovisuales de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro del Sistema de Bibliotecas. Esta unidad está al servicio de toda la comunidad universitaria con diferentes servicios audiovisuales que van desde el préstamo de salas hasta el material en diferentes formatos. El préstamo de material de audio, porque son grabaciones sonoras, discos de acetato, se facilitan en términos de que se puede duplicar para que la persona se lleve a su casa unas pocas pistas de determinado material que existe acá. La unidad de audiovisuales no solamente es un servicio más de la biblioteca, sino que representa una ayuda muy importante para los docentes de la UCR, ya que les proporciona espacios equipados y una opción diferente para elaborar sus clases. Aparte de que brinda el equipo audiovisual adecuado para el momento, no solamente las salas de proyección, sino que también la computadora, el multimedia, las pantallas, que de alguna forma pueden hacer más dinámica la clase. Los materiales audiovisuales no solamente son usados como apoyo en las clases, sino también para complementar y apoyar sus investigaciones, ya que cuenta con materiales documentales, como por ejemplo, los periódicos microfilmados. Hay momentos en donde uno ocupa la tecnología, y aquí donde la área audiovisual es donde estamos buscando información, la historia más que todo se encuentra en computadora. Usted puede visitar la unidad de audiovisuales de la Biblioteca Carlos Monge de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.